Hola, 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 muy buenas a todos. Hoy tenemos la review del aspirador inalámbrico Zecotec Konga Rockstar 1500 Ultimate Ergo Web. El Rockstar 1500 es un aspirador inalámbrico 4 en 1 que hace de aspirador vertical, aspirador de mano, escoba eléctrica y en este caso friegasuelos. Tiene una potencia nominal máxima de 680 vatios en un motor sin escobillas, para conseguir que sea lo más silencioso posible y alargar la vida útil. Además, dispone de una potencia de succión de 230 airbats y una presión de succión de hasta 26.000 pascales. Dispone de una batería de litio de 3.000 mAh y 29,6 voltios, lo que nos da una autonomía aproximada de unos 90 minutos si la tenemos en modo eco y unos 40 minutos si la utilizamos en modo medio, con una carga completa en aproximadamente unas 2 horas. Dispone de 4 modos de aspirado diferentes. Primero, el modo eco, que se utiliza más para un aspirado superficial y cuando queremos ahorrar al máximo la batería. El modo medio, para un aspirado normal del día a día. El modo turbo, para un aspirado mucho más a fondo de zonas mucho más conflictivas. Y por último, el modo auto, que mediante unos sensores va detectando primero por qué superficie está y segundo, cuánta suciedad hay para que él solo seleccione el modo que sea más necesario. Mientras la estemos utilizando, el peso de la aspiradora siempre recae sobre la empuñadura para ayudarnos siempre a que si tenemos que levantar la aspiradora para llegar a sitios altos podamos hacerlo y no nos pese más en la punta y se nos caiga. Así que esa facilidad y esa comodidad siempre la tenemos. El depósito principal para la suciedad alcanza una capacidad de 800 mililitros, mientras que el water tank o el tanque de agua para fregar alcanza los 300 mililitros. Pese a la gran potencia de succión que tiene, el nivel sonoro nunca sobrepasa los 76 decibelios, algo que está bastante bien controlado. En la parte trasera, lo que nosotros vemos, cuenta con una pantalla digital en la que nos indica lo que le queda de batería, el modo en el que estamos y la potencia que tiene el modo que estamos utilizando. Por último, la tenemos disponible, como no, en la página web oficial de Zecotec a un precio que aproximadamente ronda los 250 y los 350 euros, dependiendo un poquito siempre de la oferta que haya vigente. Como sabéis, la web de Zecotec siempre tiene ofertas, así que a lo mejor, aunque de lanzamiento o en algunos momentos esté un poco más cara, siempre podremos tenerla aproximadamente, entre lo dicho, 250 y 350 euros. Aprovecho para recordaros también que si estáis pensando en comprar alguna cosa desde la página web oficial de Zecotec, ya no solo la Rockstar, sino cualquier otro producto, abajo, como siempre, también os voy a dejar mi enlace directo a la página web oficial de Zecotec, desde la cual, si vosotros hacéis la compra, para vosotros será exactamente igual, no notaréis ninguna diferencia de que si lo hacéis vosotros por vuestra cuenta, pero a mí me estaréis ayudando un montón a que pueda seguir trayendo productos de Zecotec al canal y enseñároslos a vosotros. Y ahora sí, una vez vistas las características de la Rockstar, nos vamos al contenido de la caja. Lo que vamos a hacer aquí es pegar un vistazo rápido para que veáis por lo menos lo que lleva y luego, más adelante, ya iremos viendo en detalle cada uno de los accesorios. Comenzamos con los más sencillos. Tenemos primero la bolsa de transporte, es una bolsa de transporte bastante grande, de tela, que nos viene con la 1500, no la había visto en otras Rockstar, así que, bueno, pues agradecer el tema de que lleve una bolsa para ir guardando los accesorios. Luego, otras cosas también bastante básicas, por aquí tenemos el cargador, tenemos el libro de instrucciones y tenemos la base de carga o soporte de pared, ¿vale? Este soporte lo tenemos que poner en la pared para poner la Rockstar directamente a cargar. Nos viene con los tacos y los tornillos, no os preocupéis. Vale, seguimos viendo cosas rápidamente. Tenemos por aquí el cuerpo principal, ¿vale? Que es lo que tiene todos los filtros y lo que va a hacer de aspirador de mano, digamos. Esto va junto con la batería, que es esta de aquí, ¿vale? Por aquí tenemos la batería también, viene por separado, pero bueno, luego veremos cómo se monta. Continuamos con los cepillos motorizados, ¿vale? Que en este caso son este y este, que es el de capicerías. Este es el cepillo motorizado normal que viene con el cepillo Jalisco. Y al compás de esto, ¿vale? Tenemos el cepillo Jalisco y también nos viene un cepillo mixto de goma y de púas, ¿vale? O sea que tenemos los dos cepillos totalmente intercambiables y el pie motorizado para tapicerías. Seguimos también con otra de las funciones, que es el fregado. Tenemos el tanque de fregado, que es este de aquí. Va acoplado a este de aquí, luego veremos, no os preocupéis. Y nos viene también con la mopa. Continuamos con los tubos, que tenemos dos. Tenemos el tubo flexible, que es este de aquí, ¿vale? Es súper cómodo. Ahí lo tenemos, es un tubo flexible. Y luego tenemos el tubo semirrígido. Y digo semirrígido porque en este caso el tubo tiene una flexión. Ahí está, ¿vale? El tubo es un poco flexible y lo tenemos, luego lo vemos. Pero bueno, tenemos los dos tubos de utilización para convertirlo en escoba eléctrica. Y terminamos con los accesorios más pequeños, que son los cepillos y el codo de unión. El codo de unión es movible, podemos moverlo en la posición que queramos y nos dejará tener mucha más flexibilidad de aspirado. Y luego, en cuanto a los cepillos, tenemos estos cuatro. Primero tenemos el cepillo largo, ¿vale? Luego tenemos los dos cepillos más cortitos, uno más estrechito y uno más ancho, con doble posición. Luego lo vemos, no os preocupéis. Y luego tenemos el cepillo especial para esquinas de tapicería, ¿vale? Que es este de aquí, que también lo analizaremos luego. Así que bien, por lo menos habéis echado un vistazo básico a los accesorios. Sabéis ya más o menos todo lo que lleva. Y ahora sí, una vez visto todo el contenido de la caja, vamos a ir analizando todos los accesorios uno por uno de la 1500 Ultimate Ergo Web. Vamos a comenzar analizando lo que es el cuerpo del aspirador. Aquí es donde tenemos los depósitos y digamos que es como se quedaría para utilizarlo como aspirador de mano. El cuerpo al completo, con la batería, tiene un peso de 1,900 kg. En esta zona tenemos distintos desmontajes. Comenzamos con el de la batería, que es esto que tenemos aquí. Para quitar la batería, simplemente de esta pestaña azul tendremos que apretar y tirar hacia afuera. ¿Vale? De esta forma sale la batería. Y para ponerla, simplemente juntamos estos rieles de aquí con el hueco que tenemos aquí. Y simplemente hacemos una fuerza hacia adentro, escuchamos el clic y ya tendríamos de nuevo la batería puesta. Continuamos con más montajes de aquí. Ahora tenemos los desmontajes del depósito. Para poder limpiar los filtros y hacer el vaciado de la máquina, vamos a ver los desmontajes del más sencillo al más exhaustivo. Para comenzar, el más fácil sería el delantero. Sería de este pulsador azul de aquí, apretar, ¿vale? Se abre la parte delantera y de aquí podríamos vaciar toda la suciedad principal que se queda en esta zona. La siguiente limpieza sería para limpiar lo que es el depósito principal y el filtro. Y para ello nos tendríamos que ir a este botón donde pone Clean, ¿vale? Sujetamos el cuerpo entero, apretamos al Clean y como veis se abre. ¿Vale? Se abre por la mitad. Esta zona no se suelta, se queda totalmente fija. Y desde aquí sí que podemos acceder al filtro. Para quitar este filtro, levantamos el aro metálico, estiramos hacia afuera y como veis sale el filtro al completo. De esta zona ya podríamos vaciar lo que es esto, ¿vale? Podríamos hacer un vaciado y una limpieza más exhaustiva. Y en cuanto al filtro en sí, ¿vale? Tenemos el filtro metálico y el filtro EPA. Este filtro también sale, ¿vale? Quiere decir, este filtro si lo cogemos desde aquí, desde esta zona para situarnos, giramos un poco para allá, sacamos hacia afuera y ahí está. Este filtro sale, ¿vale? Completamente entero para poder limpiarlo. Así como la esponja también filtradora, ahí está, sale todo. Para montarlo, simplemente volvemos a dejar la esponja, colocamos el filtro EPA, volvemos a llevar hasta la zona de arriba, cerramos el arito, ¿vale? Y lo volvemos a colocar en el depósito. Simplemente tenemos que guiarnos por la muesca que va en la parte de abajo, centramos esa muesca en ese hueco, ahí está, esta de aquí, y luego volvemos a tirar hacia arriba hasta que haga un clic, ahí está. Y ya tendríamos lo que es la zona del depósito montada de nuevo. Y nos quedaría en esta zona un desmontaje más, que es el filtro trasero, que este lo que hace es girando media rosca hacia la izquierda, ahora lo veréis, ahí está, lo podemos sacar y como veis el filtro, este de aquí dentro, también podremos limpiarlo por la suciedad que se quede acumulada aquí. Y para colocarlo de nuevo, pues nada, es muy fácil, lo volvemos a colocar dentro juntando el puntito con el candado abierto y ahora media rosca hacia la derecha se queda totalmente cerrado. En la parte inferior del cuerpo tenemos los dos bornes que hacen que cargue la batería, una vez la colocamos en el soporte de pie, luego aquí tenemos el gatillo, el gatillo no hace falta mantenerlo pulsado, simplemente con un toque se enciende y con un toque se apaga. Y por último, en la zona trasera, la que nosotros vemos más fácilmente, tenemos la pantalla digital junto con el botón de cambio de modo. Esta pantalla, ahora lo veréis, lo digo ya porque no se me va a escuchar bien, tenemos lo que nos queda de batería, tenemos abajo creo que es el modo y luego veréis como una barra que se va llenando es cuán de potente es el modo en el que estamos. Vamos a verlo y lo entenderéis rápidamente. No sé si me escucháis, modo bajo, 42 de batería, llega hasta ahí la potencia. Cambiamos, modo medio llega hasta ahí, cambiamos, modo alto y por último el modo auto. Vamos a pasar ahora a ver los dos pies motorizados junto con el cepillo mixto. En cuanto al pie grande, o al pie principal motorizado, lo tenemos aquí. El movimiento es súper amplio, como veis podemos hacer prácticamente un movimiento 360 grados, por lo que nos da mucha facilidad de aspirado. En la parte de abajo tenemos estas cuatro pequeñas ruedas de plástico que ayudan al deslizamiento. Luego tenemos estas tiras de terciopelo que atrapan la suciedad que por algún motivo no haya podido aspirar la máquina. Y por último tenemos el cepillo principal, como he dicho antes, en este caso el que viene puesto es el Jalisco y luego también tenemos por aquí el cepillo mixto que lo podemos cambiar. Para retirar el cepillo y cambiarlo tendremos que hacer desde esta zona de aquí donde tenemos la pestaña. Como veis tenemos un candado abierto, lo que tenemos que hacer es presionar esa pestaña hacia arriba, tener cuidado porque la pieza sale disparada, ahora lo veréis. Vale, ahí está. Sacamos esta piececita de aquí, la guardamos y lo que tenemos que hacer es tirar desde el cepillo hacia arriba en este lado y luego hacia afuera. Vale, bastante sencillo, cambiamos este cepillo por si quisiéramos poner el mixto. Para poner el mixto igual, encontramos el macho y la hembra, en este caso va así, ¿vale? Colocamos primero la parte inferior y luego desde arriba colocamos hacia adentro. Ahí está. De esta forma se quedaría puesto. Volvemos a colocar esta pieza que va primero la parte de abajo y luego la de arriba. Ahí está. Y ya tendríamos el cepillo totalmente cambiado. Continuamos con el pie motorizado para tapicerías. Como veis, es bastante más pequeño que el otro y bastante más básico, ya que solamente tiene un movimiento, que es este. En la parte de abajo no tiene ningún tipo de rueda y solamente cuenta con esta tira de velcro especial para arrastrar y rascar la suciedad de las tapicerías. En este caso, para sacar el cepillo pequeño que va adentro y limpiarlo, tendremos que hacerlo desde este lado de aquí. Esta ruedecita la giramos hacia adentro para desbloquear, tiramos hacia afuera, va un poco duro, no os preocupéis, y de esta forma sacamos el cepillo. Y para ponerlo, pues lo mismo. Encaramos, apretamos hacia adentro, buscamos el encaje y tiramos hacia la derecha para que vuelva a quedarse cerrado. Pasamos a ver ahora los dos tubos que lleva la Rockstar. En este caso, primero tenemos el tubo principal, digamos que es este. Tiene una medida de 67 centímetros, vale, en total. Y en este caso es flexible. Quiere decir que tiene aquí una rótula con un tubo flexible dentro, la cual si apretamos este botón, podremos doblar hasta 90 grados. Ahí lo veis. Para realizar lo que son los aspirados de las zonas inferiores, mucho más fáciles y mucho más accesibles. Es mucho mejor si, en lugar de meter la aspiradora así, que nos puede pegar un mueble en esta zona, si hacemos el doble y entramos totalmente al mueble por debajo en recto. Aquí estáis viendo el tubo flexible, que yo lo veo súper útil. Tiene una longitud de 47 centímetros si lo tenemos así, pero si lo alargamos a tope, llega hasta 1 metro 10. Y digo que es súper útil porque es el que yo más utilizo para aspirar el coche. En este caso, podremos poner este cepillo en el cuerpo, dejar el cuerpo en el asiento del coche y como es flexible, tenemos 1 metro 10, podemos ir directamente nosotros solamente con el tubo, aspirando lo que es el coche, llegaremos abajo a las alfombrías, a todas partes, sin necesidad de estar cargando con el aspirador de mano cogido. Pasamos ahora a echarles un vistazo a los cuatro cepillos. Primero tenemos los dos cepillos dos en uno para muebles y esquinas, el ancho y el estrecho. Ambos tienen dos posiciones, en la que tendremos la boca sin ningún tipo de cepillo, como estáis viendo aquí, pero también pulsando este botón de aquí, podremos sacar la boca hacia afuera, o lo que es el cepillo, hacerlo un poquito más largo y que lo que toque totalmente sea el cepillo, por si que tenemos alguna zona que rascar. Seguimos con el cepillo alargado, como veis este es más largo que los demás y nos servirá sobre todo para telas y tapicerías, gracias a que lleva el velcro interior, por lo que podremos ir rascando la tapicería e ir aspirando al mismo tiempo. Y terminamos con el cepillo especial para esquinas de tejidos. Este cepillo es especial, por ejemplo, para los bordes de la cama o los bordes del sofá, porque esto se coloca así y hace muy bien todo lo que son los bordes del sofá, aunque si nos hiciera falta en recto también se mueve hacia afuera y podemos hacer el aspirado en recto también para telas y tapicerías. Continuamos con el codo de unión, como he dicho antes, este codo podemos ponerlo en recto o podremos moverlo como queramos hasta 90 grados en cada uno de los lados y nos servirá para colocar en la boca de cada uno de los tubos, ahora luego lo veremos, y poder tener en lugar de lo que es la boquilla en recto, tenerla también en cualquier tipo de ángulo. Además, como no tiene posición fija, podremos moverlo un poco, es decir, no tiene ángulos fijos, sino que podemos ponerlo manualmente en el ángulo que queramos. Y terminamos con una de las novedades de la 1500 Herco Wet, que es el tanque de agua para el fregado. En este caso, lo primero que he que comentar es que nos viene la mopa, la voy a quitar para que la veáis, esto es la mopa de fregado, la dejamos por aquí, totalmente lavable, una vez la utilicemos, y nos centramos un poco en el depósito. El depósito tiene dos zonas destacadas, primero tenemos esta de aquí, que es el tapón, digamos que aquí abrimos y por aquí es donde tendremos que introducir el agua para fregar, lo cerramos simplemente a presión, y la otra zona es esta, esta zona es la del botón del caudal de agua. En este caso tiene dos posiciones, la que está así sin pulsar, o la que está pulsado. La explicación es que estando así, con el botón pulsado, al ras, el caudal de agua estará cortado, es decir, mientras lo tengamos así, no pasará agua desde el depósito hasta la mopa, lo cortaremos. Mientras que si lo despulsamos, en este caso lo dejamos no pulsado hacia arriba, el caudal de agua abre y va a empezar a pasar el agua desde el depósito a la mopa para empaparla. Luego lo veréis que es bastante cómodo, pero aquí aparece una huella, porque directamente esto lo podemos activar con el pie, sin necesidad de estar agachándonos. Está puesto bastante bien para nuestra comodidad. Vale, y una vez visto todo el producto ya en detalle, lo que es cada cosa, para qué sirve y cómo se utiliza, vamos a ver un poco lo que son los montajes y qué tipos de posiciones podéis poner en la aspiradora. Comenzamos con el cuerpo principal como aspirador de mano, es decir, llevándolo de esta forma, así y aspirando como si fuera un aspirador de mano normal. En este caso podremos incluirle cualquier tipo de acople de cepillo, cualquiera, simplemente haciendo una presión hacia adentro, buscamos la posición y ahí está. De esta forma se quedaría puesto, podríamos aspirar sin problemas con esta punta, con este cepillo y así con cualquiera de los demás. Como he dicho antes, también podemos acoplarle el codo de unión, por si acaso queremos hacer un aspirado más extraño o en alguna posición que no nos cuadre mejor, podremos ponerlo así y no va a haber ningún problema. Podemos alargar lo que es la zona y también tendríamos muchas más posiciones. Como no, al aspirador de mano también podríamos añadirle cualquier cepillo motorizado de los dos que hemos visto antes, del grande o del pequeñito de tapicerías. El más común ponerle sería el de tapicerías, que va cogido así y podríamos limpiar lo que es el sofá, por ejemplo, con aspirador de mano. Ya que el pie motorizado grande tampoco es que tenga mucho sentido ponerlo aquí. Sí que tengo que comentar que cualquiera de los dos cepillos motorizados, tanto el de tapicerías como el grande, no podremos combinarlo con el codo de unión. Porque al necesitar electricidad, porque va motorizado, lo veis aquí, tiene que ir directamente o al tubo rígido grande o directamente a la boca de la máquina. A continuación, como aspiradora de mano, como he comentado antes, también podemos ponerle directamente el tubo flexible, que es súper cómodo, ya que como he comentado, dejamos la máquina quieta y nosotros con este tubo podemos ir haciendo marcha sin ningún tipo de problema y con mucha comodidad. Y luego, como no, para transformarla en aspiradora vertical o en escoba eléctrica, nos hace falta el tubo rígido principal. Para ello, tendremos que ponerlo en esta zona primero, conectamos así, ahí está, lo ponemos y luego ya en esta punta que veis aquí, sí que podremos acoplarle cualquier cosa que queramos. No hay ningún problema, si lo queremos como aspiradora vertical, podremos ponerle un cepillo de aspirado, no hay ningún problema, lo podremos utilizar. Así como si queremos utilizarla de escoba eléctrica, pues le ponemos el cepillo motorizado, el grande, lo acoplamos así y ya habríamos convertido nuestra Rockstar en una escoba eléctrica. Y antes de terminar, os quiero mostrar el último montaje, que es el de depósito de fregado con el pie motorizado. Para colocarlo es muy sencillo, este agujero que tenemos aquí tiene que ir con este saliente que tenemos aquí. Entonces va puesto así, de esta forma. Simplemente va imantado, es decir, cuando nosotros acercamos, ya directamente se pone y no tenemos que hacer nada más. Es un imán que mantiene perfectamente puesto el depósito de agua, el water tank, así que es súper sencillo y para quitar solamente tenemos que empujar un poquito hacia arriba y ya está, ¿vale? Pero para ponerlo, el suelo entra perfectamente en el sitio. Y ahora, como siempre, para terminar, vamos a hacer unas pequeñas pruebas de funcionamiento a la aspiradora. He decidido utilizarla primero como aspiradora de mano con este cepillo, pues porque es el que me ha pillado, que creo que va mejor para esto. He puesto en la mesa alimentos, a lo mejor un poco de desayuno, he puesto muesli, sal, un poco de café molido por encima, ¿vale? Para que veamos un poco cómo aspira, lo voy a poner en modo normal, ¿vale? Para que veamos el aspirado del día a día. Así que bueno, sin más dilación, ¡vamos allá! Bueno, pues como podéis ver, súper bien. La verdad es que ha aspirado súper rápido, estando en el modo medio, que no lo he puesto ni en el modo turbo, no ha habido ningún tipo de problema, no se ha quedado nada por dentro, ¿vale? No se ha quedado ningún tipo de producto por dentro, está todo en el depósito, pese a que habían trocitos de muesli más grandes, ningún problema, lo ha aspirado todo a la perfección. Y ahora, para la segunda prueba, vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero en esta ocasión vamos a utilizar el pie motorizado, ¿vale? Utilizándola como escoba eléctrica. Y lo mismo, he tirado producto al suelo, sal, café, muesli, para diferentes tipos de texturas y tamaños. Así que comenzamos, la vamos a poner en potencia media y vamos para allá. Pues bien, la verdad es que bastante cómoda, ¿vale? No hace tampoco un excesivo ruido, como habéis visto, no molesta tampoco en demasía, y ha aspirado súper bien todo lo que es la zona del suelo, como veis no ha dejado absolutamente nada, el aspirado es muy limpio, no hay ningún tipo de golpe ni nada, o sea, cuando aspira, aspira bastante, bastante suave, aunque los trocitos de muesli eran grandes, así que ha probado bastante bueno de la 1500. Y por último, para esta última prueba, hemos colocado el tanque de fregado, vamos a probar un poquito el tema del fregado de la 1500, he llenado el tanque de agua, lo he colocado, ahora cuando empiece, abriré el caudal, ¿vale? Que como veis se puede hacer fácilmente con el pie desde aquí, y vamos a pegar unas pasaditas a ver qué tal funciona el fregado. Así que sin más dilación, vamos para allá, abrimos caudal y empezamos. Bien, pues como veis el resultado es bastante simple, en este caso yo creo que más que fregar es como pasar una mopa húmeda, ¿vale? Que es lo que es en realidad una mopa húmeda, es como pasar la mopa por casa. No te evita a lo mejor quitar las manchas más gruesas del suelo, para eso tendremos que continuar fregando, pero sí que es verdad que si hacemos esto junto a la aspiración día a día, hacemos un mantenimiento diario, nos evitaremos tener que estar fregando el suelo constantemente, porque sí que es verdad que esto, el tema de la mopa, pues es un poco, digamos, de mantenimiento diario. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre el aspirador inalámbrico Zecotec Konga Rockstar 1500 Ultimate Ergo Wet. Como siempre, si tenéis cualquier pregunta sobre el producto, dejármela abajo en los comentarios, y si la sé, os contesto lo antes posible. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, y si el vídeo os ha sido útil, dejadme un like, que es totalmente gratuito y súper importante para que puedas seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, porque si no le dais, nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder mogollón de productos interesantes como este. Y por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!